Este año el cine iberoamericano ha deslumbrado al mundo No nos dejemos separar Y vamos a celebrar Una gran fiesta del cine, de nuestra cultura Porque somos iberoamericanos Unidos por una cultura común La música y el cine se unen en una gran fiesta Estamos felices de estar aquí Es un orgullo ser latino Segunda edición de los Premios Platino El 18 de julio comenzando a las 4 pm 3 centro por Galavisión El 18 de julio comenzando a las 4 pm